Él es un escritor, conferencista, alpinista, músico, deportista mental, coach y empresario con más de 500 conferencias dictadas en los últimos 3 años en toda Latinoamérica y en los Estados Unidos y él es creador del movimiento Haz Que Suceda. Hoy nos trae unos consejos increíbles para que nosotros afiancemos nuestra marca personal. ¿Sandrita Pazuela? Pues está aquí, está con nosotros y se trata de Luis Miguel Trujillo. ¡Bien! ¡Bravísimo! Y también en Buena Hora que llega siempre nuestro especialista para motivarnos. Estamos arrancando baño y nosotros Luis Miguel siempre estamos haciendo como propósitos, es como la época de plantearnos metas, pero llega febrero y... ¡Exacto! El chorro llega hasta febrero a mano. Y en Semana Santa ni se diga, ya se nos olvidó lo que nosotros queríamos y teníamos planteado. Eso es como un síndrome de año nuevo Luis Miguel, bienvenido. Yo lo llamo la trampa de año nuevo. La trampa de año nuevo es caer en eso del inicio de año, ¿no? Todo es un nuevo comienzo, todo sí, ahora sí, este año sí. Póngale cuidado, este año sí. Pero prometo, lo explico sobre la boca. Sí, sí. Esa emoción de enero se pierde demasiado rápido. Estamos supeditando el esfuerzo a la emoción de enero. Entonces, ¿qué pasa en febrero? ¿Qué pasa en agosto? Ahora, el 31 de diciembre nos hacemos las promesas, ¿no? La primera promesa, este año sí estudio algo. ¡Pum! La uva. La uva, sí. Al menos un cursito Excel. Virtual para más piedra, ¿no? Sí. Virtual, sí, para que... Vale, digamos que vale. Sí. La segunda uva, este año sí voy a hacer ejercicio. ¡Ah, sí! Y esa uva, esa uva, mija, me quedó aquí. El 95% de la población mundial, yo creo. No, sí, y uno alcanza a visualizarse mientras se come la uva haciendo... Uno sabe, con bíceps, tríceps, la chocolatina marcada y todo. Exacto. El 31 de diciembre, cuando más promesas nos hacemos, para el 15 de enero, cuando más promesas nos hemos roto. El 15 de enero nos damos cuenta que no eran deseos, eran deudas. Llevas pidiendo lo mismo seis años. O sea, básicamente, deja de pedir y ponte a hacer que las cosas sucedan. Sí, cúmplete. Es que algo importante en la metodología es esta pregunta. ¿Qué tan fácil es para ti quedar mal contigo mismo? Uy, Dios mío. Empecemos por ahí. Eso es muy profundo, porque no le estás pidiendo cuenta a nadie, sino a tu misma conciencia. A tu propio yo estás diciendo, bueno, en esas charlas que uno tiene con uno mismo, dice, bueno, me voy a cumplir, no me voy a cumplir, me voy a decepcionar, voy a demostrar a mí mismo que tengo la disciplina para hacerlo. Exacto. Luis Miguel, ¿cuál podría ser la posible o las posibles causas que entre en declive esa motivación? Que no veamos resultados rápidos, que seamos impacientes, que nos sintamos fracasados. Te quiere ir a la raíz. Bueno, ya sí. Yo sé cómo se llama, pereza. Puede ser una. Es uno de los ingredientes, claro, la pereza. Pero bueno, haz que suceda, es un estudio estadístico de por qué los latinos abandonamos los esfuerzos. El primer ingrediente, lo primero que hay que hacer para sostener esfuerzos es quitar la maleza de la mente, ¿verdad? ¿Saben cuál es la primera creencia limitante del latino estadísticamente? No puedo. Increíble, el autoconocimiento. Yo sé, cantidad de gente nos dijo, conócete, conócete para ser buen jefe, papá, hermano, tío. Pero la gente empezó a decir, yo me conozco y a mí el inglés no me entra. Uy, ahí ya está perdiendo. Yo me conozco y a mí no me gustan los cursos online. Yo me conozco y yo pago el gimnasio y pierdo el alma. Yo sé que para eso no sirvo. ¿Para qué le meto plata al gimnasio si igual lo voy a abandonar? Sí, lo voy a abandonar. Yo me conozco. Entonces, ¿qué te dice la metodología? Te deseamos con el alma que nunca jamás te autoconozcas. Para nosotros no hay nada más frustrante que el autoconocimiento. La mayoría de las cosas que conoces de ti son una versión de tu pasado que utilizas para justificar algo en tu presente. Eso quiere decir que necesitas un nuevo autoconocimiento. El primer ingrediente, evalúa tu autoconocimiento. ¿Les digo el segundo de una vez? Sí, una vez. Ya, para rayar un poco. Y lo conocen es aquí. Bueno, bueno, bueno. Esto es algo que ha sido muy controversial en la metodología que sucede. Toda la vida te dijeron, crey en ti. ¿Verdad, crey en ti, crey en ti? Bueno, ya es hora de que te enteres y todo el mundo se entere que estás en un mundo que ya no necesita que creas en ti. Y entonces... En su momento, soy un titular. Pero ¿cómo así? ¿He vivido equivocada entonces? Sí, yo he vivido equivocada, 29, yo he vivido 50 equivocados. Si crees en ti, fantástico. Métete en eso. Si no crees en ti, también. Cerer en ti debe ser la consecuencia, no el requisito. ¿Cómo lo demuestro? Yo fui parte de la expedición Everest Lobuche 2010. ¿Vale? Soy baterista, fui baterista durante cinco años de una muy buena onda de rock. ¡Qué polifacético! El Aristóteles contemporáneo. ¡Oh, wow! El pulpo, Luis Miguel. Mira, I do speak a very beautiful English. Soy el autor del libro más vendido que hay en Latinoamérica y del segundo libro más vendido. Pero, ¿qué tal que hubiera necesitado que el requisito para ser baterista de una banda famosa de rock hubiera sido creer en mí? ¿Qué tal que el requisito para ir al Himalaya a hacer dos cubres? Yo subí el Lobuche y el Calapatá en el Himalaya, hubiera sido creer en mí. ¿Qué tal que para hacer música hubiera sido creer en mí? ¿Qué tal que para escribir un libro el requisito hubiera sido creer en mí? ¿Por qué me va tan bien? ¿Por qué nos va tan bien? ¿Por qué se creó el movimiento? Es que tú sabes, no necesitamos creer en nosotros. Por eso nos podemos meter en todo. ¿Y entonces si no es eso? Necesitamos que otro crea en un. ¿Qué es? No, tampoco. ¿Para qué? ¿Y entonces cuál es el requisito, Luis Miguel? ¿Tener plata para poder? El requisito. No, no. ¿Tenés ganas? ¿Por qué vaya? ¿Cuál es? Mira los requisitos para ir al Himalaya. Primero, no tener el tiempo para entrenar. Segundo, no tener la plata para ir al Himalaya. Tercero, no tener ganas de ir al Himalaya. Cuando dijeron vamos para el Himalaya, yo dije yo soy frio lento. Yo voy a Tunja y me voy a Zorocha. A mí no me voy a ir para allá. No se iba a ir a Monserrate. Sí. Tener el cuerpo, no para ti cortico. No tengo ni mente, ni cuerpo, ni tiempo, ni plata, ni ganas. Está perfecto. Fuerza de voluntad. Es más que fuerza de voluntad. Es que el problema de la gente es que quiere meterse en esfuerzos, que tenga todo a favor. Y resulta que de todo en lo que puede ser exitoso y feliz, lo que está a favor tuyo, ¿no han visto que la gente dice, no, yo sí me meto en algo, es para meterme con todo, si no, no me meto. Sí. Lo que uno sienta más fácil para uno. Sí, ¿no se han dado cuenta que nunca se meten? Pero usted está insinuando que uno debe de alguna manera, y de alguna manera con desparpajo, dejarse sorprender por lo que pasa, fluir con la vida y decir, ¿no? Real, ¿qué riesgos? Miren esto, no. Es interesante aclarar. Es la herramienta para encontrar la diferencia entre vivir la vida por accidente y vivirla por diseño. Ese es el objetivo, es el desarrollo del esfuerzo sostenido. Como herramienta básica, como insumo básico de cualquier iniciativa, personal, social, económica o familiar, debes desarrollar tu capacidad de esfuerzo sostenido, porque no siempre vas a estar motivado. Entonces, el esfuerzo sostenido que viene siendo psicológicamente, tener una fortaleza psicológica en todos los mundos, en el espiritual, en el emocional. Mira, algo que encontró nuestra directora conceptual, que es Claudia Patricia Escobar, que por cierto es mi esposa, ¡ay! Y eso fue un golazo, eso fue un golazo, eso fue un casarme con ella, fue un golazo. ¡Dios mío! Sí, ella es biólogo, ella entiende muy bien el cerebro humano. Miren lo que encontramos. La gente me dice, ¿es perseverancia, es disciplina, es constancia? Esos términos son atemporales para el cerebro. Y si algo sabemos ahorita es que el cerebro necesita la información completa, porque es literal. Eso lo sabemos de la neurociencia y la programación neurolingüística. Había que acuñar un nuevo término, había que darle al cerebro la información completa. Esfuerzo. ¿Quién te dijo que iba a estar fácil? Sostenido, le da el tiempo. Por eso es que tenemos testimonios como el de David Escobar, que ustedes lo tuvieron aquí. El super cerebro. El super cerebro de Nat Geo. Javier Aguilar, el ganador del reality de Estapa Futuro. Es gente que ya vive los mantras del movimiento. El primer mantra es que suceda. Es un mantra. Me levanto a hacer que las cosas sucedan. El segundo, esfuerzo sostenido. Un segundo, antes de que se me olvide, esta parte es importante. Yo quiero ir a un ejemplo práctico, un ejemplo concreto de tu vida al Himalaya. Decías que eres parte cortico, que no tenías la plata, que tenías todo en contra. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el paso a paso para que hiciste así y estabas allá en el Himalaya? ¿Cómo hiciste que sucediera? Un año entrenando dos horas al día con ritmo cardíaco de más de 140 pulsaciones por minuto. ¿Con un experto al lado? No, 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 conmigo, yo, en el Himalaya. Sí, claro. Bueno, tenemos un equipo de escaladores. Teníamos un equipo de escaladores. Todos los jueves a las cuatro y media de la mañana en la Caracas con 72 para subir dos veces la vida. Eso es esfuerzo sostenido. Eso es, todos los viernes nadando debajo de agua para acostumbrar a tu cuerpo a trabajar sin oxígeno. Y quitarte de la mente, soy pate cortico, no puedo, tengo miedo, si no voy, voy a entreno y ya. Tuve que modificar todo mi autoconocimiento. Eso es lo que nosotros demostramos. Ahora somos deportistas mentales. ¿Por qué? Regresamos del Himalaya, listo. Himalaya chuleado, el cuerpo chuleado. ¿Qué hacemos ahora? Hicimos un récord, 16 cumbres. Ahora, ¿qué hacemos? Algo totalmente contrario. El deporte mental. ¿Cómo se entrena para ir al Himalaya? No, en Suezca, tomándose fotos con arneses, bacanísimo. ¿Cómo se entrena el deporte mental? Es todo lo contrario. Requiere todo un nuevo autoconocimiento, todo un nuevo esfuerzo sostenido. Noto lo que tenemos es autoridad moral. Llevamos 10 años enseñando a la gente esfuerzo sostenido. Tengo una pregunta. Si hacemos lo que amamos, ¿siempre seremos felices? Esa es buenísima. Mira. ¡Uh! No. No, 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 no. No soy una periodista seria. Todos somos serios. Ni a Ritoquieta Pimentela iría una pregunta así. A Ritoquieta. Todos le decimos, inclusive hay una moda ahorita de dedícate a lo que amas y serás feliz. Le decimos al niño, dedícate a lo que amas y serás feliz. Eso está bien. Como inicio. Desde que entienda esto. Todo aquello a lo que te vas a dedicar y has soñado hacer, está rodeado de cosas a las que no te quieres dedicar y nunca soñaste hacer para ser las efectivas. Dedícate a lo que amas y serás feliz. Desde que hables inglés y sepas ventas. Dedícate a la música, dedícate al arte, dedícate a todo lo que amas. Pero todo negocio es tan rentable como tu capacidad de hacerlo rentable. Para hacerlo rentable vas a tener que aprender a ser rentable. Eso es lo que no le estamos enseñando a los niños. Entonces, se dedican a lo que aman y luego se frustran porque no pueden vivir de lo que aman. Entonces, ¿cuáles son esos factores que inciden directamente sobre la felicidad? Bueno, mira, algo, esa es otra súper pregunta que le está pasando a ustedes. Porque la incidencia corporativa de las que suceden es tremendamente importante. ¿Vale? Las empresas compararon la idea de que tenían que ser responsables de la felicidad de su gente. No hay inversión que aguante. Yo hago algo para hacerlos felices a ellos y ellos se ponen bravos. Y a la media hora ellos ya no están felices con lo que les di. La felicidad es un esfuerzo sostenido de cada quien. No es responsabilidad de la empresa para la que trabajo. Si algo te hace feliz, haz que suceda más veces. Eso es lo que nosotros enseñamos. Métenle un esfuerzo sostenido también a tu felicidad. Identifica qué te hace feliz y conviértelo en un hábito. Y si a eso le metes la necesidad, porque uno muchas veces quiere ser feliz y voy a hacer esto, pero resulta que tengo que hacer esto. ¡No! Entonces, ¿cómo pago el arriendo? ¿Cómo, cómo, cómo? No, señora. Vamos a dejar esto en punta.